¿En serio? ¿The Last of Us 1 2019? ¡Aventura de tienda! ¿En serio? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Pues sí, soy Machiro Grady, así que... ¡Adelante vídeo! ¡Ay! Por eso mismo estoy jugando ahora mismo, en 2019, de nuevo The Last of Us, porque el año que viene, en 2020, ya sabemos que le salen de las cosas tus. Ellie en este caso, por ejemplo, fue mordida, pero nosotros, nuestra misión principal será coger y llevarla. Estamos en un futuro post-agrabalístico en el cual ha habido un virus, que se contamina a través de lo que vienen siendo el aire, incluso. Mi compañera, nuestra compañera nos encarga que, por favor, la llevemos porque ella es el futuro. Ha sido mordida y ha sobrevivido y no se ha convertido. Es un juego en el cual nosotros podemos jugar de muchas formas, o bien, de la forma realmente en la que tenemos que jugar, es haciendo un sigilo. Yo soy bueno en sigilo, pero a veces le acabo que te cagas. Es decir, me hace falta más que decir. Sí, siempre hay cualquier movimiento, cualquier cosa que es lo que me guste en este juego, ¿vale? Es decir, el índice, el IA, la inteligencia artificial de este juego, está muy avanzada para la época, en su momento. Bueno, también podemos decir que Metal Gear Solid lo era también para su época. Cualquier movimiento, cualquier gesto que hagas, pues coges y lo escuchan, en este caso son las personas. En este caso, los casi infectados, que pueden ver, escuchar, y los infectados, que solamente pueden escuchar. Es muy importante siempre ir recogiendo cosas en este juego, porque es un juego en el cual tú vas recogiendo cómics para la chica, como también todo aquello que vas encontrando para luego tú crear tus propias armas. Y bueno, ya veis lo máximo, por ejemplo, lo que estamos haciendo. Podemos estar en agua. Podemos luchar cuerpo a cuerpo. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, muchas veces es correr, no es atacar. Es correr, correr, correr. Una misión es esa. No puedo decir más posiciones spoilers. Si jugáis, si queréis jugar y no habéis jugado, pues es tontería que estoy diciendo aquí cosas. El IA es un poco pesada a veces también, porque muchas veces podéis comprobar, como no sabe nadar, pues tenemos que ayudarla. Y eso nos va a poderse poner en diferentes momentos en los cuales nos va a joder bastante. Estoy al otro lado. La forma de transporte, como digo yo, que siempre con Eli tengo que hacer, es coger y con esta vallita, y bueno, ya veis, es la forma de como Eli no sabe nadar. Habéis visto que casi se ahoga, pues ahora es como nosotros vamos a llevarla. Ya veis, siempre es igual. ¡Ay, Eli, Eli! Luego de nosotros nos encontraremos con gente. Te traigo la cura para la humanidad y tú quieres jugar al hermanito ofendido. Bienvenido a los luciérnales. Vamos a tener que viajar en caballo. No hay guantes, no hay nada. Vamos a tener que luchar contra las personas, como hemos dicho. ¡Bandidos! ¡Paradlos! ¡Que no entren en el edificio! Todos los tres tipos de personajes que hay. Hay boss también, obviamente, porque no saben, están los monstruos tontitos, que he dicho yo, que son los casi convertidos, los convertidos, y luego están los que explotan, como nos llaman ellos, ¿vale? En este caso, ¿vale? Los fétidos gordos, que están así, y que se van hinchando y hasta que, bueno, tú los tienes que matar y supuestamente son los que más cuestan, pero son estos justos de aquí. Y nada, bueno, pues depende, depende en qué sea, en qué circunstancia, también lo mejor de todo es que no solamente estamos jugando con Joel, sino en momentos en que, como, esto me recuerda mucho, mucho, mucho a Resident Evil, se dividen, ¿vale? En este caso, Joel y Eli, y por una parte tenemos aquí a Eli, en este caso, ¿vale? Que es el momento en que nos separamos. Dicho esto, hay momentos muy duros y bastante crueles. Es un juego que no es para todo el mundo, es decir, es bastante gole, la verdad, es bastante gole. Si no, mirad esto. Me gusta mucho, sobre todo, también, la convivencia que en su principio, desde un inicio, como he dicho anteriormente, el líder que es el guío en sí mismo, va creciendo de tal forma, va avanzando tan bien, que ve ese crecimiento, ¿vale? Psicológico y también la amistad entre ellos que se va haciendo. Sin una idea de texto. Ha intentado. Ay, niña, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Y realmente es emocional. A mí, por ejemplo, me ha soltado más de nada la de Rimi y ha soltado. Sinceramente, hasta juego. Porque hay momentos muy duros y muy fuertes. Yo no soy ella. ¿Qué? María me habló de Sara y yo... ¡Eli! Estás en terreno muy resbaladido. Siento lo de tu hija, Joel. Pero también he perdido gente. Tú no tienes ni idea de lo que es perder. Todos a los que quería me han dejado o han muerto. Les coges tanto cariño a estos. Les coges tanto cariño a los personajes que hay rabia. Qué bien aquí que está, coño. Joder. La remasterización de este juego es increíble, ¿vale? Ha habido un montón, un montón, un montón, un montón de veces. Me acuerdo que en el 2015, cuando sacaron la remasterización, ¿vale? Que estaban incluso también grandes youtubers. Hacen la vibración al vídeo. ¿Vale? De momentos críticos, como por ejemplo este. Da pie a... Puede ser que tenemos los personajes. Lo bien hecho que está este juego. No sé qué va a pasar con el nuevo 2020. Ahí quizá me he dado patatus o algo. Aquí ya casi me he dado patatus. Pero imagínate de nuevo. No lo sé. Ala. Es que no, os pensaron ya. Es que es... No sé qué va a pasar, la verdad. No voy a decir más. Y voy a poner el vídeo simplemente de una breve reacción de una youtuber, por ejemplo. En este caso. Para que veáis. ¿Qué the hell are you doing here? ¿Yo? ¿Yo? ¿Te crees que te dejaría hacer esto en tu propia? Oh my God. Entonces, este juego es un juego en el cual... ¿A por qué estoy jugando ahora? Pues porque el año que viene, ya dentro de nada, pero que pase tan rápido los meses, ¿vale? Ya van a sacar la segunda parte. Ya hemos podido ver, en este caso, por ejemplo, en este caso, ahora vamos a poner el vídeo, y vídeo para ver un poquito de qué trata. No, 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 no. Also, no, 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 no. No, 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 no. O en este caso está en que no solamente esto, sino ya la coavoridad, la forma, el IA, es decir, la inteligencia artificial... Fijanos en esto. La inteligencia artificial ahora mismo De estos individuos En el momento en que tú los estás escondiendo Ya se hacían visibles en la primera parte Pero mirad esto, fijaos Es que es increíble, increíble Y bueno, para acabar, como he dicho yo No esperéis mucho, ¿vale? Porque esto... En verdad, da igual No podéis esperar porque falta el 2020 de mayo Falta un montón, ¿vale? Entonces, pero yo ya he hecho mi reserva Y pues eso he hecho Simplemente estaba diciendo Oye, estoy jugando The Last of Us 2 The Last of Us, perdón Estoy jugando The Last of Us en año 2019 Remasterizado Y soy un chulo Porque puedo Así que nada, chicos Muchísimas gracias Y nos vemos pronto No os olvidéis, ¿vale? De seguirme en las redes sociales Como también hago directos, ¿vale? En Twitch Y luego los resumo aquí en YouTube ¿Vale? Así que chicos Como siempre digo Cortamos Bueno, chicos Sobre todo lo importante No olvidéis suscribiros Si os ha gustado, por ejemplo El vídeo Manos arriba Como dice todo el mundo Yo digo las dos Manos arriba Las dos Los roteos No manos Entonces Muchas gracias por ver este vídeo Y corto brevemente Pero da igual Consistente ¿Verdad que sí? Así que nada chicos Nos vemos en la próxima Ahora sí Ahora sí que me voy Ahora sí que me voy Ahora sí que me voy Bueno, chao